Se conoció un video, este video concretamente, donde se observa el choque de trenes del pasado 26 de junio en la estación Castelar. El juez que investiga el choque de trenes, Jorge Rodríguez, tiene ya en su poder este video que captó la cámara de la locomotora en los minutos previos al accidente. Recordemos que provocó 3 muertos y más de 300 heridos. De acuerdo al informe pericial, las imágenes demostrarían una serie de errores del motorman Daniel López. En el video se puede observar que el tren cruzó una señal amarilla, una apagada y dos en rojo. De acuerdo al reglamento interno técnico, los conductores están obligados a bajar la velocidad ante una señal amarilla y detenerse completamente ante una luz apagada o roja. Sin embargo, López declaró que activó los frenos, pero no respondieron. Ahora el magistrado deberá analizar todas las pruebas para determinar qué fue lo que realmente sucedió. López está imputado, pero en libertad, a la espera de que la justicia defina en los próximos días su situación procesal.